Hola amigos, sean bienvenidos al microinformativo de la UNAPUNO. A continuación te presentamos las noticias más relevantes de esta semana. Docentes nombrados reciben computadoras portátiles. Por primera vez en la historia de la UNAPUNO, 1,101 computadoras portátiles de marca HP de onceava generación fueron entregadas a los docentes ordinarios de esta casa de estudios para ser empleadas en sus actividades académicas, de investigación, administrativas y de extensión social y cultural. La adquisición de las laptops está valorada en 5.616.913 soles. El acto de entrega se realizó en el Salón de Eventos de la UNAPUNO y fue dirigido por las autoridades universitarias, quienes además anunciaron que próximamente entregarán uniformes deportivos a docentes y administrativos. Escuela de Sociología celebró bodas de oro. En un ambiente de algarabía y regocijo, la Escuela Profesional de Sociología celebró sus 50 años de vida institucional con una ceremonia en las instalaciones del Auditorio Magno. La trascendental fecha agrupó a las autoridades, docentes, estudiantes y la plana administrativa de este programa de estudios que forma parte de la Facultad de Ciencias Sociales. Durante la ceremonia se reconoció a los estudiantes que ocuparon los primeros puestos en los semestres académicos 2021-2 y 2022-1 y a los docentes y administrativos por destacar en su desempeño profesional. La UNAPUNO y la UGEL Crucero capacitarán a más de 700 docentes. Más de 700 docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local Crucero serán capacitados en gestión e innovación pedagógica a través de un diplomado brindado por la UGEL Crucero y la Escuela de Posgrado de la UNAPUNO. El diplomado beneficiará a maestros de los distritos de Para, Limbani, Potoni, UGEL Crucero y consta de ocho módulos. La inauguración del diplomado fue realizada el 14 de octubre en el Auditorio Magno de la UNAPUNO con presencia de las autoridades universitarias y las autoridades del sector educación, así como de la UGEL Crucero. Ingeniería Química y Nutrición Humana celebran 41 aniversario. La Facultad de Ingeniería Química y la Escuela Profesional de Nutrición Humana conmemoraron su 41 aniversario de funcionamiento en el Auditorio Magno de la Universidad Nacional del Altiplano, con ceremonias protocolares en las que recordaron sus historias de creación y reconocieron a los miembros destacados de sus comunidades académicas. Ambas actividades contaron con la participación del rector Dr. Paulino Machacari, el Dr. Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico y el Dr. Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Decanos, directores de ambas escuelas profesionales, docentes, estudiantes y personal administrativo. 14 equipos participan del Campeonato de Fútbol SIDUNA 2022. Un total de 14 equipos participarán del Campeonato de Fútbol Interfacultades 2022 del SIDUNA. El docente Lucio Quispia Pasa, secretario de Cultura y Deporte, detalló que los partidos se desarrollarán en los estadios del Glorioso San Carlos y la UNAPUNA. El docente Lucio Quispia Pasa, secretario de Cultura y Deporte, detalló que los partidos se desarrollarán en los estadios del Glorioso San Carlos y la UNAPUNA. El campeonato, que consta de 13 fechas en las que se enfrentarán todos contra todos, fue inaugurado por las autoridades universitarias en el Monumental de la UNA. El certamen concluirá y clausurará el 7 de diciembre, donde se enfrentarán los cuatro mejores conjuntos para definir a los ganadores del torneo. El Deportivo Universitario y la Universidad Nacional de Huancabelica se enfrentarán este domingo aquí, en el Estadio de la UNAPUNO. Este domingo, 23 de octubre, el Deportivo Universitario y la Universidad Nacional de Huancabelica se enfrentarán en el Monumental de la UNAPUNO a las 3 de la tarde, por el pase a los octavos de final de la etapa nacional de la Copa Perú. El cuadro estudiantil que lleva los colores de la UNAPUNO requiere de tu apoyo para hacer respetar la casa. Acude este domingo alentar al Deportivo Universitario. Juntos podemos lograrlo. ¡Vamos, universitario! Estas fueron las noticias de la semana. No te olvides que las podrás encontrar en nuestra página web portal.una.edu.p y en nuestras redes sociales. Este fue un programa producido por la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la UNAPUNO. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición.